Gracias al apoyo del Ingreso Solidario, pude comprar el alimento en la pandemia para mi familia. Hace más de un año, mientras la mayoría de los colombianos estaban confinados en sus casas para prevenir contagiarse de COVID-19, personas como Paula fueron beneficiarias de una decisión histórica anunciada por el Gobierno Nacional el 7 de abril del 2020. 20 años para darle la mano a hogares que nunca han recibido una transferencia monetaria. Ayuda, que llegó en tiempo récord a miles de hogares golpeados económicamente por la pandemia, un giro mensual de 160 mil pesos que ayudó a solventar estas necesidades. Y en cuestión de días llegamos a un millón de hogares. Pasaron un par de semanas y habíamos llegado a tres millones de hogares con un programa. Sí, tres millones a los que Ingreso Solidario ha realizado 12 giros por más de 5.6 billones de pesos en su primer año. En cuestión de semanas hicimos más de lo que se había hecho en 20 años en transferencia monetaria. Transferencia, que no solo le sirve a Paula, también para la señora Miriam Hernández, es un gran aliciente económico. Gracias, esa ayuda, esa plata que estoy recibiendo, he podido salir adelante. El DNP informa que se extendió a 15 giros el programa de Ingreso Solidario, que se cumplirán en junio del presente año, con una inversión que superará los 7.2 billones de pesos.